Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir a buscar tesoritos aquí en el Tiengis Tesoritos como Little Pet Shop y cosas así ¡Vamos! ¡Los guantes de cenizu! ¡Mira qué chile está! ¡Cheers! ¿Este viene por acá? ¡Venga, venga! ¡Ocaso! ¿Viste por acá, Rami? ¡Mira, remota! ¡Mira, remota! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¿Nos buscamos aquí? Es una colota Squishy Mira Son Squishy ¿Tu pecho mirándote o qué? ¿Tu pecho mirándote o qué? Una pita ¿Qué es eso chabuelita? ¿Qué es? A ver ¿Qué hace ese? ¿Quién es ese? Pregúntale Disculpe ¿Cuánto puede estar? 10 ¿Los quieren eso? Sí ¿Aquí no hay nada? En busca de los little pecho Derecho ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado? ¿Nos quieren decirlo? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado? ¿Este se parece a chica? Allá, ¿la bolsano? ¿Cuánto cuesta este? ¿Qué es ese? Un tesoro ¿Para qué? Para robar 10 minutos Ya vamos para acá Buenas Aguas Aquí Romín, mira Acá, acá Romín Hola, muñeca te dejo? mira! mira! si me gusta mira! Dios que los bendiga que bonito esta pregúntale cuánto cuesta? esperame vente Chave pregúntale cuánto cuesta Remy 10 por metro 30 ok tiene mas? ven cuéntalo 30 no ahorita vamos a buscar pechotes no 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 ¿Cuánto por estas? Miren todo lo que es con sus humos, está bien chido. ¿Cuántos ketchup son? ¿La entiza? Son como unos... Agarramos bastantes. ¿Quieres adiós? ¡Adiós! ¡Ahorita se los enseñamos! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!